y y un perro estaba peleandose con otro perro ahí, con el perro en la calle entonces al frente de mi puerta yo tengo mi bulle y mi audífono y entonces la yaché me cae como mirando como que yo me meta yo estoy jugando viejo y ahora y ahora yo no se y ahora no, no se, no se mira y entonces ahora pasa para atrás y se me cae mirando así como serio para adentro, que chucha yo que verga yo si, César el encantador de perro o que ese perro no es mio vamos Emanuelito dice el muévete Rodrigo Rodrigo espérate, déjame cantar esa canción Rodrigo te la estaba cantando antes y no estaba hay momentos se quisiera verte pero creo que así es mejor no verte es mejor fuiste la única persona con la que podría ser yo mi amor ahora ahora ya acabo ya acabo todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mi junto a mi y 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